Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Esa negra es hechicera, ¿por qué me he echado un marambo? Lo sé porque siempre estoy pensando en ella y rezando. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Yo digo que no la quiero y siempre la estoy buscando, es el hechizo de ella, que ya me está trabajando. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Las mujeres son las changas y siempre se está inventando, un truquito pa' los hombres, pa' luego verlos llorando. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Pues yo no creo en hechizo, ni en juramento, ni en llanto, ni en pedas que a mí me prendan, para no quererlas tanto. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco, grabado con sangre mía, que me dejaste sangrando. Pa' que te acuerdes de mí, te mando un pañuelo blanco.